Complete with friends, casual opponents, or youtubers. The winner gets everything. What the... you shot me? All or nothing. Case Battles are already on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a una partida que, atención, Monesi y Simple jugaron juntos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cómo juegan estos titanes. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Hora de gozar. Aquí lo tenemos. Monesi, Beat, Simple. También está Twitch, creo haber visto. Hora de disfrutar. Hora de pasar un buen rato. Vamos a ver cómo la juegan. Encima tenemos traducción. Me parece sensacional. Bueno, subtítulos. Espero que si alguien habla ruso ucraniano también nos puedan traducir. Bueno, aquí el tema es bro. Se acaba de... Dejar la nuca impoluta a los terroristas. Bueno, Beat ahí un poquito de carencia, no pasa nada. Se hace a Ziffon. Se pone a hacer ahí Bunny Hobbs. Y ese creo que es el que les habrá... ¡Uy! ¡Pero Beat! ¡Pero Beat! Sensacional, eh. Tiene aquí a uno atrapado. Nada, era muy, muy complicada la ronda. Vamos a la siguiente. Ronda de Diggers. Ya Twitch hace alarde. Twitch que tiene que estar muy, muy contento con esa Katowicz, chicos y chicas. Vamos a ver... Este es el Ziffon ese. Qué tortones, eh. Qué tortones. Cómo le gusta a simple Levi, eh. No sé si se sentirá identificado con Levi. Espero que no sea por su manía con la limpieza porque lo de Levi es un poco enfermizo. Bueno, de nuevo con Diggles. Forzaron segunda ronda. Así son los mejores jugadores del mundo, chicos y chicas, que dicen, bueno, vamos a jugar con Diggles y no los vamos a reventar seguramente. Aunque la cosa no pinta demasiado bien, eh. Hay que decirlo. Un loco maluco, la madre que los parió. Pues nada, simplemente una situación de nuevo bastante complicada. Acaban perdiendo la ronda. Ahora sí que sí tienen armas Tier 1. Estamos hablando de esta K-Fire Serpent preciosa. Bueno, Beat. Joder, tío. Traijas, eh. Los del otro equipo. Con las Poflas. Para acabar con ellos. Bueno, Busbix está en el otro equipo. Es que claro, enfrentarte a simple Beat, Monesi. Eso es muy top. Bueno, lleva el crío. 16 años. Reventando. Situación 2 para 2. Tienen Banana 1. Se caen otro 1 para 1. Libay contra Libay. Le ha visto en Banana. Sensacional la jugada de simple. Muy, muy bien jugada. Es que es imposible hacer lo mejor. 5 a 1, eh. Se están dando por todos lados. Ojo. A ver si ha cogido la peor partida de la historia que nos acaban dando por todos lados. Aunque yo confío. Como el Madrid ayer. Que madre mía, chicos. Madre mía, qué salseo el día de ayer. Parecido penalti o no. Pero yo creo que estamos todos contentos. O sea. Knife, 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 knife. ¡Noooo! Te gira. ¿Por qué te giras ahí, cabrón? Lo que iba a deciros. Lo único por lo que estoy triste de aquí es por Messi. Porque por el jeque este del PSG y el presidente, la verdad. Es que la que han liado, ¿no? El drama del verano. Vale. Muy bien. Pásate el humo y pillas. Creo que tiene uno detrás de ataúdes. Acá va tu ex con él. Muy buen trade. Tanto la bomba. Están reventando. Habéis visto el detalle de simple, ¿no? Encima simple tenía pocas balas. No sé si tenía como 12. Y ha esperado tranquilamente hasta asegurar el disparo. Porque estaba haciendo manejo, recargando. ¿Es el Phantom Lord? No, no. Menudo meme. O sea, el ataque no está siendo el mejor de la historia. Bueno, Ziffon ahí ha pillado. Como ve a alguien ahí. Yo como mate a alguien. Me descojono. ¿Qué casitas atuis, compañero? Cuatro para tres. Está diciendo simple a los tebe que vengan con él. La desaflada es larga. Hay uno inside. Me cago en la puta, Dios. Hostia, es que es muy bueno. Es muy bueno el puto simple. Os recuerdo que ahora, por si no visteis el vídeo de ayer, está la facilidad de este King Win en Polonia, ¿vale? Tanto simple como beat. Aunque ese vídeo quizás fue grabado en otro sitio. Vale, vamos a la OCT. La OCT está rotando. Están muertos, ¿no? Oh, tú, se lo ha cargado. Muy complicada la situación aquí. O sea, ¿qué puedo hacer? Se está descojolando y diciendo, ¿qué mierda acabo de hacer, tío? Y nada, tenía un aldebé atrapado y consiguen ganar. ¡6 a 4! Esto pinta mejor, chicos y chicas. Esto pinta mejor. Vamos a ver, beat. Que solo hemos visto a pillar a beat. Vamos a hacer primero. Muy buena flash de Monesi. Ahí ya, chavales. Esta vez ha podido beat vengarse. Me trae hardeáis. Venir a por mí. Venir a por mí. Cabe fijar que el equipo enemigo tiene a alguien de Madlion, ¿no? Una ronda sencilla. Ronda de transición era eco. Y simple de nuevo MVP. ¿El Cifón ese? O sea, yo soy el CT. Y le diría ya, bueno, ¿sigues piqueando medio a simple o qué? Creo que te está gustando demasiado recibir balas. Oh, qué mal timing. Qué mal timing, pobrecillo. Una bajabuz. Ese es un humo para... Ese humo no lo había visto nunca en mi vida, tío. El humo para larga, ¿no? Supongo, claro. Bueno, sí, sí, corta, larga. Y nada, ya están buscando al último. Que le tiene aquí. Estaba con AWP. Deme, bro. 8-6. Buen bando para cómo pintaba, ¿no? Porque iban perdiendo 6-2. Y está aquí esperando tranquilísimamente. O sea, beat y apartamentos, ¿no? Beat y apartamentos. Muy buen. Trate a Monesi. Que de Monesi estamos viendo más bien poco. Porque como que no le están expectando, ¿no? Estamos viendo como un poquito más de... Simple beat. Muy buen flake. 8-7. Simple... Me cago en 10. Simple jugando mucho con el AWP, ¿no? Lo hemos visto... Bastante, seguro bastante bien. Ahí Roach consigue la kill. Estando agachado en esa posición. Uy. Da igual que está 10 de vida. Es un peligro andante. ¿Cómo le vais? Puedes haber destrozado, pero te revienta igual. A 20 titanes. ¿Había utilizado algún bug con el pin, chicos y chicas? Porque ese pin era muy raro, ¿no? No sé si sigue siendo... ¡Ah! Sigue existiendo, chavales. Esto decímelo, por favor. Sigue existiendo el bug. Que si tú pinqueas a un enemigo, como que te marca que está ahí. Había un bug. No era exactamente eso, pero como que te desplazaba el pin, ¿sabes? Como que no podía pinquear. A lo mejor ha hecho eso, ¿eh? Eso recuerdo que hice un vídeo acerca del tema, pero fue hace bastante tiempo. Cuando pusieron los pins, básicamente. Que mucha gente se quejaba. ¿Es un one way a Monesi? Pues nada. Reventando ahora mismo de CT. No les han metido ninguna ronda, ¿no? Porque ahí da un 8-7 al cambio de bando. Y ahora van 11-8. Ronda ahora de bike por parte de los... Uf, el bug este. Me acabo de un 10, ¿eh? Simple diciendo. Menudo tortón me ha metido el amigo. Bien, Monesi. Venga, quiero ver cositas tuyas, compañero. ¡Ahí lo tenemos! Es que siempre, la verdad... Normal que no pongan a Monesi, porque en esta tiene mejor dos partidos. Pero hace que... Siempre está reventando. Vale, rota. Dice que dos. Monesi se hace dos. Se cambian el arma, porque Monesi está uno de vida. Siempre que un compañero vuestro está uno de vida, chavales, aunque os duela. Dale la VP, porque se puede cargar a alguien y con el AK es muy difícil, ¿no? Le tiene que dar una bala. Está diciendo que se queda ahí, que tiene la bomba, que no se raye. De hecho, que le baitee. O sea, Monesi le está baiteando a Simple, ¿eh? Con los saltos, porque esos saltos se oyen. Le limpia igualmente. Nueva ronda. 13 a 9 en este caso. Yo creo que la tienen bastante encaminada, ¿no? En cuanto han visto que... Uf, qué buen tío. El cifón ese le está metiendo a Simple un repaso. En cuanto han visto que se han rayardeando con ciertas cosas, se han puesto las pilas y ya está. Bueno, bueno, bueno. Simple, por favor. Le ha hecho un mortadelo, ¿no? 31, 13, va. Ojo, Luis. Ojo, Luis. Pero cómo iba... Mi pregunta es cómo iba Neneko. Joder. Subiros al carreto de Simple, ¿no? Y Monesi. Bueno, Monesi ya a 20. Mira, Monesi, ¿eh? Mira, Monesi. Ahí, ahí. Segundo. 31 y 22 bajas, tío. Qué guay. Qué mola haber partido estos dos juntos, ¿no? ¿Queréis que Monesi acabara en Navi? O que Ocelote le atara... Con regalitos. Con su personalidad. Ojo cuatro para dos. Dice que los dos están ahí. No, no. One half HP, one ten HP. Pero si estaba... Ay, el... Es el tío, ni que este tío... Estaba cegado. Le podía haber hecho el tres. Toma, no te creo, tú. Ojo que la pierden, ¿eh? Me descojono. Mami tiene medio. Se hace el primero. Se hace el segundo. GG, chicos y chicas. El equipo de Simple Mones. Y logro ganar esta partida. Que se me la ha puesto desde el principio, ¿eh? Y nada más. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si queréis ver más partidas de estos titanes. Reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.